A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, A, B Bienvenidos de la B, C, D, I, Z Ya canté en la B, C, A, B, C, A, B Patá понимado rules qué suelta a la B, C, A, B, C, A, B, C of, U, X, Y, T, U, M